Bueno, buenas tardes a todas las personas que ya están por acá conectados, bienvenidos a su programa Vencedores Radio, es un gusto que estén por acá, les pedimos disculpas por el horario, tuvimos un pequeño problema ahí con el audio, ¿verdad? Pero estamos aquí a listos, prestos y dispuestos para arrancar con esta tarde, hoy con una honorable visita, ¿verdad? Y pues tenemos acá a nuestros amigos, tenemos a nuestros amigos vencedores y a uno de nuestros amigos hermanos que está acá en la casa de transformación, ¿verdad? Está aquí pues acompañándonos nuestro amigo Axel, ¿verdad? Y nuestro amigo Tito, bienvenidos a su programa, ¿verdad? Hoy con la ausencia de nuestros amigos, ¿verdad? Pero aquí estamos listos para arrancar con este tema, creo que es un tema muy importante para todas las personas que están dentro de los grupos de vencedores y para esta página es un tema muy importante, ya que creo que en algún momento usted se ha preguntado o se han preguntado qué obtengo o cómo me voy a sentir si dejo de beber, ¿verdad? Porque es el tema que hoy vamos a tocar, así que no me quiero adelantar, quiero darle la bienvenida a nuestros amigos, que saludemos a toda la audiencia que hoy nos está escuchando y viendo, ¿verdad? Así que Axel. Buenas tardes para todos, estamos aquí con este tema, los beneficios de dejar el alcohol, saludos a cada uno de ustedes y pues hoy veremos qué beneficios tenemos y qué tan importante es dejar de beber para lograr nuestros objetivos, bienvenidos. Sí, muchas gracias por esta participación que me dan y los que nos miran a través de Facebook, ¿verdad? Así también se los agradezco por verme invitado, me siento bien a pesar de todo el transcurso de lo que estoy haciendo. Así es, mis estimados amigos, ¿verdad? Ya escucharon aquí a nuestros dos invitados del día de hoy, antes de arrancar el tema me gustaría pues invitarlos al día de mañana, tenemos nuestro evento vencedores del hambre y del frío, ¿verdad? Ya estamos muy contentos, muy emocionados por este evento ya que es una causa noble, ¿verdad? Una causa en donde realmente vamos a ayudar a aquellas personas que están en condición de calle, que lamentablemente pues algunas tienen problemas con alcohol, que por su mayoría es así, ¿verdad? O con las drogas y hay otros que realmente están en condición de calle porque no tienen a dónde ir. Entonces creo que somos una esperanza, ¿verdad? Porque muchas veces he escuchado yo decir a las personas que tienen días de no comer, ¿verdad? Y nosotros pues con el equipo pues llegamos con un panito, un vaso de café y para ellos es muy agradable. Entonces los invitamos, ¿verdad? Que se una, que sean parte el día de mañana a partir de las cuatro de la tarde acá en Casa de Transformación de Vencedores, que está ubicada en la Zona 1, ¿verdad? Si usted quiere ser parte de todo esto y quiere donar, si ya está en un grupo de WhatsApp, se puede comunicar con alguno de los hermanos vencedores, ¿verdad? Y ellos le van a estar brindando más información. Y si usted todavía no forma parte de este gran equipo de la familia de vencedores, pues se puede ir a la página de Facebook, ¿verdad? Aquí hay un botón de WhatsApp, ahí puede pedir información y se la van a estar brindando con mucho gusto. Así que le mandamos un saludo a todas aquellas personas que desde ya nos están viendo, ¿verdad? Sean bienvenidos. Y vamos a arrancar con este tema, creo que es muy importante, como se los decía al principio, porque usted me podría decir o preguntar qué beneficios tengo si dejo de tomar, cómo me voy a sentir, cómo va a estar mi familia, cómo va a estar mi organismo en sí, ¿verdad? Creo que les quiero contar mi experiencia y es de que, gracias a Dios, pues yo no he tenido problemas con el alcohol, pero me metí y divagué sobre este, ¿verdad? Sobre este tema y pues les voy a dar como que esas claves, ¿verdad? Que yo encontré y quiero iniciar hablando de las cosas negativas que deja el alcohol o qué cosas negativas hay al beber el alcohol y uno de estos es, encontré que cuando una persona bebe mucho alcohol empieza a tener problemas de la piel y como se los digo yo, tal vez no tengo problemas con alcohol, pero ahorita estando en Casa de Transformación me he dado cuenta, créanme lo que es increíble, que las personas que han estado acá, cuando vienen, su estado es, hay unos que vienen de verdad graves, otras personas pues vienen así normal, pero en su rostro, en su piel, pues hay unos que tal vez son así morenitos y se miran así blancos hasta que así canches, ¿verdad? O se miran así pálidos o algo así. Entonces, conforme los días que van dejando el alcohol o conforme los días van pasando y no están consumiendo el alcohol, pues van como que recuperando el color de piel, ¿verdad? Aquí está mi amigotito que no me deja mentir en esto. Esa es una, el problema es en la piel. La segunda es la pérdida de peso o tenencia de la obesidad, o sea que hay dos cosas, ¿verdad? O te engorda o bajas de peso, pero yo creo que la más certera acá es de que vas a bajar de peso porque en algunos casos, por ejemplo, no, o sea, por estar tomando no comes, entonces si no comes no te vas a nutrir, no vas a engordar, ¿verdad? El siguiente punto que encontré es la pérdida de reflejos. Y con esto pues quiero preguntarle a mi amigo Axel, ¿qué pensás con este punto? Con la pérdida de reflejos cuando consumen alcohol. Pues la verdad que es verídico, yo manejo, ¿verdad? Y no tengo el mismo reflejo ahora como lo tenía antes. Quiero decir que a través del estar sobrio, uno ya mira las dificultades que tiene, por ejemplo, otro problema sería la vista, entonces al no tener buena vista no hay buen reflejo. Es muy cierto eso, uno pierde varias aptitudes que ha tenido a causa del licor y uno se pregunta a veces, ¿por qué me estará pasando eso si ahora ya no tomo? Y esas son las consecuencias del haber bebido tanto tiempo, ¿verdad? Sí, excelente. Ahí sí que alguien con experiencia, ¿verdad? Nos lo puede decir. El siguiente punto es la sudoración excesiva y olorosa. Y para eso le quiero preguntar a mi amigo Tito, ¿qué pensás de eso? Sí, la verdad es que a veces de que nosotros dejamos el alcoholismo, nos ponemos a que no queremos ni taparnos ni quitarnos, ¿verdad? Porque crees que no, te tapas, sentís mucho calor y te destapas, sentís mucho frío. Es una cosa de que a través de tanto alcohol que le has metido a tu cuerpo, comenzás a expulsar todo lo que tienes de alcohol, no se encuentra motivo. Cómo es el motivo, por qué sudas tanto y la verdad es que qué feo, ¿verdad? De que uno se siente y todavía que cuando expulsas todo eso, eso es sudor, hueles alcohol. Es una cosa de que muy rara, porque crees que no de tanto alcohol que tiene uno en la sangre, ¿verdad? Sí, claro. Pues eso que mi amigo Tito nos está exponiendo por acá es muy cierto y tiene toda la razón. Como les digo, yo conforme a mi experiencia estando en la Casa de Transformación me he dado cuenta que, por ejemplo, las personas cuando ingresan, pues cuando están recientes, su alcoholismo está reciente o que viene en verdad bajo los efectos del alcohol, pues suelta ese olor al alcohol y pues cuesta que se les vaya. Cuando ya van unas semanas, seis, siete, ocho días, pues ya van como que retomando sus olores, ¿verdad? Y pues ya no huelen igual. Otra de las cosas negativas, ¿verdad? Es la falta de regulación emocional e irritabilidad. Creo que con esto, pues también una persona que está consumiendo alcohol, creo que muchas veces, y pues estoy seguro de que la mayoría de personas que toman es porque tienen algún problema emocional o, por ejemplo, me recuerdo yo que yo he visto, por ejemplo, a un par de tíos, ¿verdad?, que a veces toman que porque los dejó la mujer o que toman que porque tienen problemas. Pero como las emociones, ¿verdad?, o sea, las emociones hay muchas, hay alegría, hay tristeza, hay enojo, hay felicidad y todo esto. Entonces, como se me venía a la mente ahorita, una vez me decían, pues los bolos no tienen excusa para estar tomando, ¿verdad?, porque si hay algo, están felices, toman. Si están enojados, toman. Si están decepcionados, toman. Si tienen alguna fiesta, toman. Entonces, es una falta de regulación, ¿verdad? O sea, porque ya no se pueden controlar. O sea, ellos en todo momento quieren estar tomando. Entonces, esa es una de las cosas negativas, ¿verdad? Entonces, el tema es dejar de beber, suma cosas a tu vida. Y todo lo que hemos hablado, hasta la falta de regulación emocional, es lo contrario, ¿verdad? Porque son las cosas que te suman cuando tomas. O sea, que todo esto es muy probable que tú que tienes problemas con el alcohol, pues lo estés viviendo o ya lo viviste. Pero todo esto es muy cierto, ¿verdad? Entonces, así como hablamos las irregularidades o las cosas negativas que deja el alcoholismo, pues hoy, entrando ya al tema que tenemos que tocar, ¿verdad? Hoy te voy a dar algunos de los beneficios que deja el consumir el alcohol. Y creo que aquí tengo a dos personas y por eso es de que me agrada bastante su visita y creo que por eso es de que Dios tuvo ese propósito que hoy estuvieran acá porque más que nadie, pues ustedes tienen como que la experiencia, ¿verdad? Esos beneficios porque creo que los dos han vivido, ya tienen varios tiempos de estar en sobriedad, gracias a Dios. Y pues, ¿quién más para testificarlo, verdad? Entonces, uno de los beneficios que encontré al dejar el alcohol es que se estabiliza nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y con esto quiero preguntarle a mi amigo Tito, ¿verdad? ¿Cómo ha sido su experiencia con este beneficio? Sí, la verdad es que cree que no nosotros tomamos por todo y por nada, ¿verdad? Siempre andamos justificando qué es lo que nos conviene para ir a saciarnos de esa copa, ¿verdad? Me peleé con, como estabas diciendo, me peleé con mi esposa, me peleé con tal persona, me peleé con justificaciones para creer de que uno, en mi caso es personal, ¿verdad? Que no se lo deseo ni a mi peor enemigo este alcoholismo, pero gracias a cada transformación me ha ido bien, ¿verdad? No se refiere a lo que dicen todos en la calle, ¿verdad? Que esto se deja de un ratito a otro, pero la verdad es de que les han sorto de que nosotros somos alcohólicos, que nosotros sí podemos dejar ese vicio, ¿verdad? Porque crean, no, estamos en la mano de Dios, nos ponemos de acuerdo con Él, nos ponemos a doblar rodillas, en que muchas veces yo lo hice, yo lo hice a través de que mi suegra me decía, haga esto, haga lo otro, y yo no ponía mucha atención de que tan cerca tenía Dios, ¿verdad? Incluso en mi corazón, ahora me doy cuenta de que todo lo que ella me decía era exactamente lo que era para Dios, ¿verdad? Y yo le doy gracias a ella, que Dios la tenga bien en este momento, que sea lo que sea, que me perdone, ¿verdad? De todo lo que yo he cometido hacia ella, pero estoy en recuperación, estoy echándole ganas para seguir adelante. Bueno, la verdad es que se estabiliza nuestro ánimo, ya que recordemos que el alcohólico vive en estado de insidia, entonces eso automáticamente destruye nuestro ánimo. Uno vive irritado, irritado por el deseo de beber, irritado por cualquier cosa, entonces, como decía Tito, tenemos un pretexto y bebemos por todo y por nada. Entonces, quiera que no, ese estado de ánimo deja de ser cuando uno ya logra su estado de sobriedad, pasa un tiempo y logra pasar esa etapa de que los ánimos están variando, entonces logra estabilizarse emocionalmente, ya puede controlar un poco más sus enojos, sus alegrías, sus tristezas, pero es con el tiempo, ¿verdad? Es conforme el tiempo que va avanzando uno sin dejando de beber. Sí, claro, y pues aprovechando que yo estoy por acá, ¿verdad? Y creo que también he vivido mi experiencia en ese sentido, no porque me haya mejorado a mí, sino que por lo que he vivido yo con mis padres, con mis familiares que he tenido, o sea, no solo se estabiliza el estado del ánimo de la persona que tiene problemas con alcohol, sino que de las personas que lo rodean, como lo es sus hijos, su familia y todas aquellas personas que conviven con él, ¿verdad? Incluso hasta en el trabajo, porque como les digo yo, pues, o sea, cuando estás tomando se estabiliza, o sea, si estás decepcionado, estás triste y la actitud que tú tomas ante eso, si tus hijos pues la ven, pues ellos también, o sea, yo hoy hablo como hijo y pues creo que nos llegamos a decepcionar, nos llegamos a sentir tristes, nos llegamos a sentir enojados por esas actitudes, pero creo que cuando alguien que tiene problemas de alcohol deja de beber, esos beneficios no solo vienen hacia él, sino que también hacia las personas que lo rodean, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya sus actitudes en la casa son otras, en el trabajo son otras, ¿verdad? Porque creo que Axel no me va a dejar mentir que, por ejemplo, cuando estabas tomando, o sea, no creo yo que hayas llegado a tu casa a saludar a tus hijos, mis amores, todo eso, sino que no sé cómo ha estado, pero tal vez en algún momento los llegaste como a ofender dentro de tus borracheras, ¿va? Pero ahora, o sea, ahora que ya tienes nueva vida, ya que dejaste de beber, creo que ahora, pues, para ellos es agradable verte sobrio, verte que llegas sin ninguna gota de alcohol, sin tal vez loquear, ¿verdad? Porque en algunos casos hay personas que loquean o cosas así, entonces se compone el estado de ánimo en la persona que tiene problemas y con las personas que lo rodean, ¿verdad? Así que creo que este es un tema muy importante y muy interesante, así que a ti que nos estás viendo, te invito a que nos dejes tus comentarios, ¿verdad? En un momento vamos a estar leyéndolos y déjanos ahí en los comentarios qué crees, qué piensas de aquellos beneficios o qué es lo que ha sumado a tu vida al dejar de beber, el estar en sobriedad, el estar tranquilo, ¿verdad? Con tu familia, con tus seres queridos y con todas aquellas personas que te quieren. Así que te animo, ¿verdad? Que puedas dejar tu comentario. El siguiente punto o el otro beneficio que encontré, dice, se optimiza la salud mental y las capacidades cognitivas. Y en esto creo que es muy esencial y es un punto muy importante porque con las personas, yo me identifico mucho en este tema con las personas que han venido a Casa de Transformación, ¿verdad? Porque yo he tenido el gusto de verlas en su desarrollo, en su progreso, en su transformación y las personas ya no son las mismas, tanto físicamente como espiritualmente y como el punto lo dicen, mentalmente, ¿verdad? Porque cuando venían, o sea, unos estaban atormentados, estaban asustados, no sabían qué hacer, tenían miedo porque creían que se les iba a hacer algo o que tal vez en su momento pues les íbamos a hacer daño, ¿verdad? O sus familiares incluso, ellos pensaron que sus familiares los traían aquí para abandonarlos, ¿verdad? Entonces, cuando veo estas personas ya después de dos semanas, de tres semanas, de un mes, ¿verdad? Como lo dice Henry, ¿verdad? Que ya cumplió, ya culminó su estado. Pues se ve que su estado mental, o sea, de cómo vino a cómo ahora está, es bien diferente. O sea, ha cambiado de una manera extraordinaria, ¿verdad? Porque he visto a personas que cuando ingresan, por ejemplo, están maltratando a sus familiares o incluso están, por ejemplo, se quieren hasta golpear ellos mismos en sí porque su estabilidad mental no está bien, ¿verdad? Y pues con esto quiero preguntarle a Tito, Tito, ¿cómo te ha ayudado el dejar de beber hablando de tu salud mental? Pues la verdad de que, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? La verdad de que la cosa es de que nosotros nos metamos bien en las cosas de Dios. Eso me ha ayudado bastante. Ya no tenés pensamientos en tu cabeza, o sea, enfocarte, ¿cuáles son los temas que nos traen hacia acá, verdad? Que incluso nos ha ayudado bastante. En mi caso personal, no les digo así, ¿verdad? Pero sí me estoy llenando más de lo que me regalan los que vienen con ese tema. No les digo los psicólogos, ¿verdad? De que es algo de que nos pueden ayudar en la cosa mental, ¿verdad? De que dice uno, bueno, para adelante, para adelante. Y la verdad es de que uno sin Dios no fuera nada, ¿verdad? Que en este momento que estamos en Casa de Transformación, como en otras casas, ¿verdad? No es lo mismo, aquí se mira un abrazo sincero, aquí se mira el cariño que te tienen, en que sí te quieren ayudar a poder cambiar, ¿verdad? Bueno, con esto tenemos que saber que cuando uno está alcoholizado, su mente de por sí, pues es negativa. Un alcohólico no piensa positivo. Vas a ver que muchos alcohólicos pierden, por ejemplo, en mi caso, perdí una moto, perdí varias cosas que me servían en un taller, porque uno solo piensa en el alcoholismo. Cuando te da tu estado mental, estando sobrio, se regenera, entonces te das cuenta de la pérdida que has tenido y comienza entonces uno a hacer cuentas, ¿verdad? Y a llevar a la balanza lo que se ha perdido. Entonces, su estado mental mejora y en tu estado mental sano, no vas a ir a vender lo que te sirve, ¿verdad? Sin embargo, en el estado de alcoholismo, lo que importa es un trago. Mucha gente ha vendido aparatos que cuestan 700, 800 quetzales por 150, por 50 pesos, un trago. Entonces, eso es legalmente algo que no es correcto, pues no es mentalmente correcto. Entonces, ya cuando uno recapacita, dice, yo hice esto, yo hice el otro, pero ya es tarde. Entonces, ahora nos queda aprovecharnos. Tenemos que tener en cuenta también de que las neuronas no se recuperan. Entonces, tenemos que aprovechar las que nos quedan, ¿verdad? Eso es para mí en este punto de vista. Sí, creo que tocaste un punto muy importante cuando decías, uno cuando está desesperado por un trago llega a vender lo que sea, o incluso hasta pedir fia o hacer lo que en tus manos esté posible por conseguir un trago. Y ahora estando sobrio, tu pensamiento no es lo mismo. Como decías, por ejemplo, no vas a ir a vender tu teléfono que te costó mil y resto a 100 que sales ahorita que estás sobrio, ¿verdad? O sea, no, o sea, vas a decir como que ¿en qué cabeza cabe hacer eso? Entonces, se optimiza eso, ¿verdad? Porque tu pensamiento cambia, tu perspectiva mentalmente cambia, ¿verdad? Otra de las cosas, y es creo que una de las más importantes y de las más notables, es de que se descansa mejor. Hay paz en ti, hay paz en los que te rodean y sobre todo hay paz en tu hogar. Entonces, puedes descansar mejor, ¿verdad? Axel, conforme a tu experiencia, contanos si realmente es efectivo o es como que cierto este beneficio porque creo que cuántos días tienes de sobriedad y contanos eso y cuál ha sido tu experiencia en este punto. Gracias, Caleo. Estamos a... Hoy primero estamos a cuatro días de cumplir cuatro meses de sobriedad y realmente es bien cierto. Al principio no se puede dormir, no se puede conciliar el sueño y están las pesadillas y cosas que uno mira, sueña a través de tanto tiempo de beber, el sueño no se puede conciliar. Para eso me tocó que tener una desintoxicación y tomar melatonina para regular el sueño. Entonces ya con el tiempo ahora ya no la tomo, ahora ya no la tomo pero no es de la noche a la mañana, pasarás uno o dos meses soñando tonteras, así porque todavía los nervios están dañados pero el sueño sí se llega a restablecer con el tiempo de haber dejado de beber. Sí, claro, y con esto quiero agregar algo que es bien importante yo me he dado cuenta en los eventos de hambre y del frío por ejemplo cuando llegamos a un lugar y hay personas que están durmiendo por ejemplo hay unas que están alcoholizadas y otras no pero yo a veces veo su reacción y es de que ellos le tienen miedo a todo o sea, por ejemplo, una vez me recuerdo que me acerqué a un señor que estaba acostado, ¿verdad? y viene yo y ni siquiera lo había tocado me estaba agachando con el vaso de café cuando se levantó así asustado, ¿y qué? ¿qué me vas a hacer? que no sé qué, tranquilo, que no he hecho nada, que no sé qué va entonces creo que es un punto bien importante porque cuando alguien se queda tirado por ejemplo y después está en su casa me imagino yo que cualquier bullita, cualquier cosita que pase dentro de la casa siente como que le van a hacer algo, como que le va a pasar algo como que lo van a matar, lo van a cuchillar, qué sé yo, ¿verdad? pero es por la misma experiencia que pasan y como lo decía después, o sea llegan a tener sueños muy raros sueños muy espantosos, ¿verdad? vamos a leer los comentarios de que tenemos aquí en Facebook y dice Wendy de Lemus dice saludos cordiales mis hermanos vencedores desde Mahanaim Hogar de Rehabilitación Vía Nueva está José Morales, nuestro director de la Casa de Transformación dice bendiciones mis hermanos está Carol Rodríguez, mi mamá bendiciones allá donde quiera que estés Emanuel de León dice Emanuel de León Grupo 8 presente Alberto González dice saludos cordiales vencedores siempre para adelante dice y dice nuestro estimado amigo Henry David dice Dios te bendiga grandemente mi hermano y al luchar tilín dice te quiero mucho papá son unos grandes vencedores seguí luchando me imagino que este viene para Tito dice Henry dice vamos mijo Dios es grande y misericordioso y nos ama de una manera maravillosa te quiero mucho te quiero aquí afuera dice aquí afuera nos vemos nuestro pastor Víctor Eli dice bendiciones mis queridos vencedores desde Casa de Transformación vencedores Oscar Rodríguez dice saludos desde El Salvador saludamos a todas aquellas personas también verdad que nos ven afuera de nuestras fronteras saludos a todos los países nuestro conductor Giovanni Jordán dice excelentes amigos vencedores no se detiene vencedores avanza Rolando Lorentini dice saludos vencedores Dios les bendiga y siempre para adelante así que los animamos a que sigamos ahí comentando verdad creo que hemos estado hablando de los beneficios si tú pues estás allá en casa y nos estás escuchando y dices pero a mí también me ha servido otro punto que tal vez no hemos tocado te animo a que lo pongas en los comentarios y los vamos a estar leyendo verdad otro de los puntos que encontré fue se refuerza el sistema inmune y el buen funcionamiento orgánico escuchemos bien esto dice que se refuerza nuestro sistema inmune muchas veces como lo decías Axel en hace un momento o sea hay neuronas que se queman y ya no regresan pues entonces se va perdiendo ese el sistema inmune se va debilitando verdad y somos son más más probables a que se les dé una enfermedad verdad por ejemplo aquellas personas que están en condición de calle si no se cubren bien que les dé una pulmonía una gripe estamos probables ahora hasta que que se les pegue el coronavirus que se yo verdad y creo que todos estamos con esto y también el buen funcionamiento orgánico dice yo me he dado cuenta que hay veces que las personas cuando están alcoholizadas comen pero no comen mucho porque les da náusea porque sabes porque su sistema no está bien verdad o también porque les da un ataque de nervios su sistema nervioso pues está alterado a veces se les altera porque necesitan un trago y no está y pues lo necesitan y pues su sistema nervioso se jode verdad entonces Tito te quiero preguntar conforme tu experiencia cuando estabas bebiendo que fue lo que más te atacó dentro de tu organismo si la verdad de que de lo que decías verdad de que hay veces de que nosotros cuando nos tomamos nos tomábamos verdad porque ahora en el nombre de Dios quitamos todo eso pero cuando cuando nos tomamos un trago ya nos daba hambre verdad y la verdad de que que quiera que no este perdemos hay veces que peso y la verdad es de tanto alcohol hay veces de que nos daña el estado físico verdad y y la verdad de que que nos nos transforma de una vez sea mental o físico siempre te transforma verdad la verdad es de que 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 cuando nosotros nos comemos ese ese poquito de comida verdad hay veces de que 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 comemos ese poco y y queremos vomitarlo al mismo tiempo verdad porque cree que no lo acepta al estómago a pesar de que que tu sangre y tu estómago está alcoholizado verdad no digamos un caldito decían un caldito pero no uno no quiere nada ya uno lo que lo que quiere es alcohol en su cuerpo verdad porque cree que no decían de que que hay veces de que uno uno viene y y aprueba y aprueba a comer y a comer y hasta como decía el compañero de que que hasta los tres días a los cuatro días ya comienza a comer uno verdad si claro como lo decías fue son puntos verdad que que se viven acá en la casa de transformación y pues de que los los testifico verdad porque porque yo los he visto entonces otro de los puntos que va agarrado de la mano con el con el con el que acabamos de decir es que disminuye el riesgo de padecer enfermedades graves y con esto como se los decía verdad aquellas personas que están en condición de calle pues pueden recorren muchos riesgos y pues aquellas personas que no están en condiciones de calle y que se van por ejemplo a una cantina a un bar a donde quiera que se vayan pues también estamos probables a padecer enfermedades graves verdad enfermedades que que se pueden transmitir a través de contacto con algo verdad o también para que por qué no decirlo este enfermedades de transmisión sexual verdad porque cuando una persona está alcoholizada no piensa y pues creo que eso de todo eso de los bares y de las prostitutas verdad es algo muy común dentro del ámbito alcohólico entonces se vive un gran riesgo de padecer enfermedades verdad pero quiero que Axel agregues algo sobre este punto si este al dejar de haber disminuido muchos riesgos verdad ya decíamos mentalmente yo pongo mucho énfasis en eso porque cuando uno se da cuenta ya en su sano juicio a veces donde dejé las llaves y tal vez la cargas en la bolsa la vista ya no ya se mira borroso ya necesitas lentes para para poder ver el teléfono verdad entonces te ahorras bastante el al dejar de beber porque vienen enfermedades como también como el ácido el ácido por ejemplo te puede llegar a volverse gota te tuerce los huesos e incluso hay gente que le ha llegado una cangrena por por como se llama andando ebrio se golpeó no no se dio cuenta y lo dejó al tiempo entonces ya cuando estaba sano llega a ver al doctor y que pasa que hay que amputarle una parte de sus piernas o de donde sea golpeado verdad entonces ya uno en su sano juicio ya uno se evita todos esos problemas que anda carriendo cuando anda viviendo sí es algo muy muy importante verdad porque como se los decía dentro de la mente que maneja un alcohólico pues pasan cosas verdad que que son inesperadas dentro del ámbito cuando estás con tus amigos y todo eso verdad y pues son enfermedades que llegan a ser graves verdad otro de los puntos que también es muy importante y que es bien esencial y que es muy notorio es que se mejora el aspecto físico el aspecto físico de una persona cuando está alcoholizada no va a ser el mismo aspecto físico que va a tener cuando esté sobrio verdad porque por ejemplo primero cuál es una de las características de las personas que beben es de que andan ahí tambaleándose o andan porque andan sobrios verdad entonces me imagino yo de que y pues por experiencia verdad o sea cuando vas en la calle y miras a una persona que está tomada y pues a veces hasta miedo te da por su aspecto verdad porque hasta en la mirada tal vez te quiere intimidar o cosas así incluso hasta cuando se acercan para a veces muchas veces pedir dinero verdad o sea llegan como que con un aspecto de quererte robar o de quererte hacer algo verdad entonces creo que a una persona se le mejora bastante el aspecto como se lo decía en el primer punto verdad que la persona hasta el color de piel todo su semblante todo cambia hasta los ojos verdad es increíble pero hasta los ojos llega a ver como que un brío que no tenían cuando estaban alcoholizados entonces te pregunto Axel que beneficios tuviste en tu aspecto físico cuando dejaste de beber bueno este al principio yo vivía con los ojos colorados porque padezco depresión arterial alta entonces mis ojos siempre se mantenían rojos gracias al dejar de beber pues ahora si miras ya se mantienen así era un rojo que se me miraba sangre en los ojos pero ahora ya no otra cosa es que cuando uno bebe alcohol y con el sol uno se quema entonces pues es el cambio de color que hablas porque uno se vuelve no moreno sino negro pero es de quemado el sol entonces ya cuando estás usando juicio ya te cuidás ya usas gorra ya una camisa de manga larga te echas crema entonces ya te proteges y esa es la diferencia porque cuando estás este tomando alcohol se quema la piel ¿verdad? y entonces es ahí donde uno tiene beneficios ya ya uno ya no se quema entonces ya no destaca el color de piel ese ¿verdad? y como se llama y así muchas cosas uno ya se afeita ya se perfuma ya ahí cambia uno totalmente su aspecto si que buenísimo que buenísimo con esto ¿verdad? porque creo que como lo decías es por el sol es por esto y hay muchos factores más ¿verdad? que nos llevan a afectar a nuestro físico como muchas veces es el aspecto ¿verdad? porque yo he visto personas que dentro de su dentro de su borrachazo o algo así o se caen se golpean o les pegan y pues a veces hasta le dejan hinchada la cara y todo y son cicatrices que el alcohol deja ¿verdad? pero que conforme el tiempo vas mejorando vas mejorando y pues como ahí sigue como dice una canción ¿verdad? hay una las cicatrices no se pueden borrar ni porque te eché cicatricured y eso no es publicidad pero aunque te eches lo que te eches no se quitan o sea por ejemplo te rayas la cara ese rayón va a estar para hasta que de verdad tu piel ya no exista porque va a estar ahí pues ¿verdad? entonces el tema es dejar de beber suma cosas a tu vida ¿verdad? ya creo que hablamos de todas aquellas cosas negativas que trae el beber y también de los beneficios que trae el dejar de beber ¿verdad? pero hoy creo que como se los decía al principio estas dos personas que tengo aquí a la par pues no están por casualidad no están solo porque ah es Tito y Axel no sino que es para testificar lo que realmente les ha servido que es lo que han recibido ¿verdad? ¿cuáles han sido esas cosas que se han sumado a su vida por tan solo dejar de tomar ¿verdad? así que vamos a empezar con mi amigo Axel contanos que hasta el día de hoy que ha sumado a tu vida por haber dejado de tomar bueno gracias primero creo que se restituyó algo que es bien importante y es la confianza con mis hijos hoy vivo con mis hijos ya no vivo solo el ver a mi mamá tranquila tuve la oportunidad de tener el fin de semana en mi casa y ver a el rostro de mi madre que ya no está quedo pendiente de que está haciendo uno o algo donde andaba eso fue satisfactorio y eso suma entonces te dan ganas de seguir donde estás mis hijos me apoyan el trabajo ya no eres ya no eres la persona irresponsable que dice voy a llegar ya no llega a mi me llegaban a pedir un trabajo y decía mañana llego y a mi se me olvidaba por completo quien era el que me había pedido el trabajo me lo llevaba a pedir cuando yo estaba en estado etílico yo no me acordaba verdad entonces eso me ha beneficiado bastante ya ahora este pues puedes decir este a un ahorro ese dinero que se malgastaba se mal invertía pues hoy lo tenés para cualquier emergencia aunque no sea mucho pueden ser 50-20 quetzales pero ya hay por lo menos para decir mañana tengo que salir ahí hay para el pasaje pero a veces tenías que ir a algún lado y ya no había ni para el pasaje entonces ya no ibas entonces eso eso suma pues el estado el estado emocional cambia porque ya uno se siente tranquilo se siente en paz sabe que están confiando en uno verdad entonces puedes ir y puedes regresar confiado en que Dios te va a acompañar verdad no te vas a meter a clavos porque estás haciendo bien las cosas verdad creo que eso es bastante más que todo recuperar a la familia ese es un gran logro si nos basamos en eso con eso tenemos para pensar bien antes de echarnos un trago y volver al pasado y volver a sufrir lo que ya sabemos que no queremos vivir verdad si creo que tocaste un punto bien importante y es el recuperar la familia y como se los digo como experiencia de hijo quiero abrirle mi corazón y decirles esto en que no solo suman cosas a la vida o sea no solo suman cosas a la vida de la persona que deja de ver sino que insisto verdad con las personas que están a su alrededor con su familia con sus hijos porque no es lo mismo verdad ver llegar a tu papá tomado borracho que ver a tu papá llegar incluso a veces hasta con un detallito verdad y que es el día del niño por ejemplo que alguien me quiero imaginar y los quiero llevar a la imaginación que se imaginen por ejemplo a una familia donde el padre tiene problemas de alcohol y que días del niño anteriores no se había recordado a sus papás porque alguien llegaba tomado y que hoy llegue con un regalo con mirada celebrándoles el día creo que es un gran cambio verdad y sobre todo es algo que le suma a la vida del hijo porque ahora el hijo ya no se va a sentir triste sino que va a estar feliz porque su papá ya no toma y porque tiene actitudes diferentes verdad entonces creo que el punto que también decías era de que el recuperar a la familia ahora eso que del ver a tu familia te va a llevar a pensar por ejemplo que venga la tentación de darte un trago de darte una cerveza de darte esto de darte un cigarro de darte un puro de marihuana que se yo lo que te den entonces te vas a recordar verdad de cuando lo estabas haciendo de cómo te sentías de cómo hacías sentir a las personas que tenías a tu alrededor y cómo se han sentido sin cómo se han sentido cuando ya no lo haces entonces te vas a detener y vas a tener como que un dominio propio a decir no ¿por qué? porque yo tomé la decisión de tener feliz a mi familia y ellos están felices siempre y cuando yo esté sobrio entonces la vas a pensar entonces mi amigo Tito ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿qué cosas han sumado? y te quiero felicitar porque ya casi un mes ¿verdad? de sobriedad ya un mes que estás acá en la casa entonces ¿qué ha sumado? porque creo que he tenido la oportunidad de platicar pequeños detalles con vos y me has dicho me has dado pero ¿quién mejor que vos? ¿verdad? ¿qué cosas se han sumado a tu vida? Sí la verdad es que como decía el compañero lo que ha sumado a más en mi vida era recuperar eso eso perdido que yo ha dejado dejar por el alcohol ¿verdad? la verdad es que quiero recuperar a mis padres quiero recuperar a mi esposa quiero recuperar a a mi suegra ¿verdad? porque quiere que no se enojan por lo que por lo que uno anda haciendo más que todo lo que lo que Dios me ha regalado hoy en día ¿verdad? de que ya no estoy con decir yo me quiero ir o algo ¿verdad? simplemente quiero llenarme más yo sé que al estar aquí nada que ver como como le vuelvo a repetir nada que ver como en otras casas hogares siempre se respira aire y aire puro ¿verdad? no no hay encierro quiero darlo todo por el todo ir a recuperar paqueo perdido ¿verdad? yo le doy gracias a Dios porque porque me ha puesto muchas muchas cosas en mi mente que quiero quiero practicarlas allá afuera al salir de aquí pero pero incluso ahorita lo que lo que importo soy yo que 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 en mi vida va porque mi vida estaba estaba perdida allá afuera como decía el compañero quiero quiero dar esa sonrisa a aquellos que nos quieren ¿verdad? no no fallarles siempre nosotros venimos y y le prometemos algo a esas personas si no lo cumplimos pues quiero que sea este momento ¿verdad? como decía mi compañero ver sonreirlos de que que si se va a poder ¿verdad? así es que muchas gracias si creo que quien que más testimonio ¿verdad? que estas dos personas que realmente admiro porque han sido unos vencedores reales del alcoholismo ¿verdad? ahí si que todos somos imperfectos todos tenemos nuestros errores y todos absolutamente todos estamos propensos a recaer ¿verdad? pero es esa fortaleza y como decíamos ¿verdad? es eso que te lleva a pensar me lo tomo o no me lo tomo quiero ver feliz a mi familia o la quiero ver triste ¿verdad? así que creo que esa sería la reflexión ¿verdad? de esto que cada vez que venga una tentación te pongas a pensar en todas aquellas cosas buenas que te pasan cuando estás sobrio cuando no tenés cero contacto con el alcohol ¿verdad? porque creo que mejora tu estado de ánimo tu estado de salud tu estado mental ¿verdad? tu estado físico y no solo el estado de no solo tu estado sino que el estado de tu familia ¿verdad? el estado de todas aquellas personas que por algún tiempo les hiciste daño por las actitudes que tomabas dentro del alcohol pero creo que que Dios hoy está hablando a tu vida ¿verdad? y creo que más que nadie el que ha estado transformando la vida de los muchachos que está acá en Casa de Transformación ha sido el Espíritu Santo y pues ¿por qué no decirlo verdad? y declararlo ¿verdad? que también el Espíritu Santo puede ser que te puede transformar ¿verdad? si tú hoy dices mira fíjate que tengo problemas con el alcohol y no sé qué hacerlo ¿verdad? estoy sufriendo todas esas consecuencias que hablamos estoy sufriendo todas esas cosas negativas estoy tengo mis pensamientos negativos y quiero salir de esto quiero cambiar ya no quiero asentir eso hoy pues creo que existe una fundación que se llama Rescatados del Hogar Vencedores del Alcoholismo es creado para eso ¿verdad? para llevar ese apoyo para llevar ese ese aliento a esas personas y pues ahora gracias a Dios también existe la Casa de Transformación ¿verdad? donde te podemos dar un apoyo un aprecio te podemos dar esa ayuda que realmente necesita una persona que tiene problemas con el alcohol y creo que hoy es el Espíritu Santo hablando el Espíritu Santo perdón hablando a tu vida y creo que si hoy tú te identificaste con alguna de estas dos personas que tengo acá déjame creer que déjame decirte que así como Dios se voló en la vida de estos dos hombres así Dios puede obrar en tu vida así Dios puede llegar a restituir todo aquello que se había perdido puede llegar a a traer toda aquella paz a traer toda aquella alegría que por mucho tiempo no se había sentido en esa casa en ese hogar en ese cuarto en donde quiera que tú hoy estés que puedas salir después de de todo esto de estos problemas de alcohol y que puedas decir yo soy un vencedor yo quiero luchar yo quiero salir adelante y sobre todo quiero ver mi bien y quiero ver el bien de los míos verdad así que creo que este ha sido el tema del día de hoy ahí donde tú estás déjame hacer una oración por ti creo que el Espíritu Santo está en este lugar y está también donde tú te encuentras así que inclinemos nuestro rostro Padre te damos gracias Señor por habernos dado la oportunidad Señor de estar en un programa más Señor pero sobre todo Señor te doy gracias por la vida de estos dos hombres Señor que hoy vinieron a testificar Señor vinieron a dar lo que tú a dar Señor lo que tú por un momento Señor les recompensaste lo vinieron a hablar Señor de todas aquellas de todas aquellas cosas Señor que en algún momento tú hiciste con ellos Señor vinieron a decir Señor todas aquellas cosas que han recuperado Señor por dejar ese vicio por dejar todas esas cosas Señor que por un momento los estuvieron atormentando Señor hoy te quiero pedir por aquellas personas Señor que hoy están padeciendo un problema de alcoholismo un problema de drogas un problema esos problemas Señor que los atormentan que los hacen sentir agobiados Señor pero hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús Señor que ellos van a ser libres de ese alcohol Señor te pedimos Padre Celestial que seas tú ayudándolos en todo momento Señor que cada vez que ellos tomen esa decisión Señor que cuando tomen esa valentía de decir yo hasta aquí llego yo ya no quiero saber más Señor que sea tu Espíritu Santo Señor respaldándolo Señor de todo dardo del enemigo Señor de toda de toda tentación Señor que el enemigo quiera poner en su camino Señor hoy oramos por todas aquellas familias Señor que hoy están padeciendo problemas Señor por alguna persona que está padeciendo por problemas de alcohol Señor te pedimos que sea su fortaleza en todo momento Señor y que los ayudes Padre Celestial entregamos este momento en tus manos Señor te damos gracias por esta tarde Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno mis amigos para ya ir cerrando pues quiero leer los últimos comentarios de Facebook verdad está Yara Alexa y dice buenas tardes vencedores saludos desde casita verdad saludos ahí donde tú te encuentras está creo que hay un hay un comentario muy especial acá está Evelyn Dice saludos Tito Lemus está nuestro amigo Sergio Hernández dice vamos por buen camino sigan adelante siga adelante mi hermano Axel dice ahí está nuestro estimado conductor Alfredo Vázquez dice Isabel Ávila dice buenas 20 grupo 2 linda tarde dice dice Selvin López saludos y bendiciones vencedores Caleb y Tito saludos mi estimado amigo Eric Miranda dice bendiciones compañeros en lucha desde San Miguel Petapa dice acá tenía otro comentario también de la de tu esposa Tito ahorita te lo vamos a a poner por acá creo que es uno de los comentarios muy especiales verdad porque eh tenés ratos verdad de de esperar hablar con ella y dice bueno no no me aparece pero pero ahí está presente de tener claro que ahí te está viendo verdad escuchó todo lo que aquí por acá está gracias es que ya lo había visto dice dice te amo Tito Lemus dice yo sé amor que Dios nos hará el milagro que tanto habíamos pedido dice démosle un fuerte aplauso verdad creo que son palabras que realmente lo animan a seguir adelante verdad y un saludo eh eh nuestra estimada amiga verdad donde tú te encuentres creo que que Dios va a hacer la obra y creemos nos unimos en esa fe verdad a creer todos por todos y en este caso pues a creer por Tito que Tito va a salir totalmente transformado de este lugar y que Dios va a hacer la obra verdad así que gracias por estar acá verdad eh entonces finalizando ya con este este programa pues una vez más recordándoles el evento del día de mañana vencedores del hambre y del frío verdad se pueden unir eh el punto de reunión va a ser la casa de transformación a partir de las cuatro de la tarde vente con toda tu familia y pues vamos a salir a festejar de este gran evento verdad que es de mucha bendición así que nos despedimos verdad que pasen una buena tarde que Dios me los bendiga y los esperamos al programa de de vencedores hoy a las siete de la noche verdad un testimonio que creo que va a impactar tu vida y que de la misma forma como Dios ha obrado en todas aquellas personas que han testificado creemos que de la misma forma Dios va a orar en tu vida así que que Dios me los bendiga que pasen una feliz tarde y hasta la próxima